A ver, vamos a esperar un momento porque no están ingresados todos todavía. Buenas tardes, profe. ¿De quién es esa voz? Omar Barroso. Ok. Van entrando poco a poco, hasta eso adelantamos la lista, ¿sí? Ya. Luis, al lado. Buenas tardes. ¿Dónde está? Están entrando todavía. Bueno, voy a tomar lista de los que están presentes. Solo observando, ¿sí? A ver, está por ahí Barroso. Está Vázquez. Está Caterin, Caterin, apellido. ¿Por qué no ponen apellido? De Paco, ahí estoy arribito. De Vázquez. Ah, tranquilo. De Vázquez. Tranquilo. Díaz, Díaz. Ya, momento. Lanzo, ingeniero. Comenzaron. Está Mejía, está Nixon Díaz. Lanzo, ingeniero. Pará. Lanzo, Lanzo, Lanzo. Momento, ya, yo les digo que... Están desesperados. Sí, oiga. Como que teniendo todas las asistencias van a pasar. Claro, pues. Una de las cosas. Ay. Ay. Rivas. Rivas. Está Torres. Está Tumbaco. Está Lavallen. Está Rebuti. Está Vera. Tumbaco tiene dos dispositivos. ¿Cómo es? Está Del Rosario. Zambrano Ortega. Está Dayana Suárez. Está Anchundia. Diego Alvarado. Sí. ¿Quién más? Déjeme ver. Zambrano. Bajaña. Otero, Otero. A Zambrano. Bajaña. Otero. Bajaña. Ay, 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 ay. Jennifer Zambrano. Esa foto es donde la sacó, la descargó del Face. ¿Qué cosa? Esa foto es suya. Sí. Sí. Eso es cuando era joven, dice. Cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. En general no me ha nombrado. ¿A quién me ha nombrado? En delante, en general. Ya. A ver, ahora sí voy con la lista. Falta Caicedo. No está. Correcto. Díaz Elvis. Tampoco. González. Ya no. Pérez. No. Pérez. Nada. Quijije. Dice que ya no está. Romero. Tampoco. Velasco. Aquí estoy, ingeniero. Ya. Vera Veloz. Ese tampoco, ¿no? Falta su consentido por rebote. Fue retirado Vera Veloz. Ya. Y Chávez, ¿por qué no contesta la lista? Aquí estoy, profesor. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Estás triste? No, ¿por qué? Digo, como lo veo así, como. No quería recibir clases. ¿Serio? ¿Que no le gustan mis clases, Jorge? No, no ha dicho nada. De mi boca no ha salido nada. Digo, pero la gesticulación, pues. No, no, es broma. Cuidado, que de broma en broma se quedan de año, ¿ah? A ver, entonces, espero que hayan repasado. Pues no, la clase pasada quedó subida el contenido en los videos de apoyo y necesito que prendan entonces su cámara porque esas fotos medias raras que veo ahí de modelos no me convence. Estoy fascinando. Quiero verlo sin filtro. La Vallen, Castro, Anchundia. La Vallen, Castro, Anchundia. Torres. Estoy viendo el techo de Torres. La seriedad de Harold. Así tiene que ser la foto, ¿eh? Está mal, Jennifer. Ahí tiene que salir, pero esa luz no deja ver. Tiene que ponerse en otra posición. Profesor, me voy a dar acceso en otro dispositivo, Profesor. Tienes que ingresar. Elisa, Diego, su cámara. Sí, Profesor, espérenme que me voy a ingresar a otro dispositivo, que aquí no puedo acceder la cámara. Ya. Hoy estamos lunes. Lunes. Trece. Trece. Gracias. Doce más uno era. Eso es la forma. Esta generación no sabe de eso. Ya, Nixon. ¿Qué pasó, compañero? Nixon que es un poquito más ya. Tiene más calle. A ver, física. Vertino. La verdad, no actualizado. He pasado enfermo, muchachos, estos días. La preocupación, el estrés de saber si entienden o no entienden las clases. A ver. Vamos entonces a nuestra materia. Profe, permítame entrar en el otro dispositivo. No se ha conectado. A ver, dos personas más. Caicedo y Anchundia. Yo también, yo también, bro. Recording y Covras. Gracias. está como callado no sé, algo le pasa usted que lo hace sentir mal no, para nada se lo trata con seriedad con cariño a todos puede ser alguna alineación astral pues pero fíjense dice que todo lo que él no hace usted dice que es él todo es él se siente mal por el muchacho a ver, hoy tenemos la conexión como lo vieron la conexión a hay una invitación pues no, una invitación a la gente de desarrollo de software que van a hacer una presentación un evento a nivel de todo el instituto entonces hay que apoyar porque en determinado momento ustedes también lo van a hacer y quisieran que los vean que aprecien su trabajo entonces ese es el objetivo la clase pasada bueno, por este motivo estaremos en clase hoy desde la una hasta las dos pero no por eso significa que yo voy a abandonar no voy a estar conectado también yo voy a estar revisando quien pone en el link de texto en la reunión en el evento ese su asistencia ¿por dónde será? ¿por Facebook o por YouTube? ya nos vamos a enterar en el momento adecuado por lo general diez minutos antes comparten el el enlace ok o la plataforma donde donde se da alguna comunicación el profesor Carlos creo que ha enviado algo ¿cómo Jorge? Carlos Bayona ha enviado algo al grupo de nosotros de comunicación Carlos Bayona Carlos él envió ese es el INDE esa cosa es Carol Bayona es Carol es Carol no estamos en no compartimos ningún grupo pero hay que entonces desde departamento de comunicación vamos a esperar los demás docentes vamos a esperar que se comunique pues no porque ellos son los organizadores ahora hablando de la primera ley de Newton bueno ya entendimos que la inercia es el estado de estático de la materia o sea sin movimiento inerte que en el movimiento existen sistemas ¿qué tipo de sistemas existen? de referencia ¿cierto? sistema de referencia ¿cuáles son los sistemas de referencia? magnitud y velocidad no Dayana esas son magnitudes sistemas de referencia son inercial y potencial oh Dayana lleva menos 2 ya a ver inercial y no inercial el inercial el inercial es cuando quien observa el movimiento o la acción está en un momento fijo ¿cierto? está estático para cuando quien observa está totalmente estático en un punto fijo eso es inercial y no inercial es cuando quien observa también está en movimiento le habíamos puesto ejemplo ¿cierto? de una persona que está en la estación de un tren parado y ve pasar el tren ¿no? él observa una determinada velocidad de parte del tren aprecia ¿ya? pero otra cosa es que él vaya junto al tren en otro tren en movimiento ahora este tren en movimiento puede ir en movimiento paralelo en la misma dirección ¿ya? a diferente velocidad o puede ir en dirección contraria entonces ahí el movimiento se aprecia de diferente forma ¿no? tú lo aprecias de diferente con mayor aceleración o sea con aceleración positiva o cuando la velocidad tu velocidad es menor con aceleración negativa ¿ya? el segundo principio o ley se le llama el principio fundamental de la dinámica donde ya actúa una fuerza ya no se analiza solo el movimiento sino que se analiza las causas que lo provocan o sea la fuerza de empujar un cuerpo ¿ya? por ejemplo este tren ya no solo pasa a 80 kilómetros por hora sino que pasa a 80 kilómetros por hora impulsado por 4500 joules por ejemplo ¿correcto? entonces esos 4500 joules son la fuerza que provocan ese movimiento o sea estamos analizando el movimiento de los cuerpos ya incluidas las causas que lo que lo motivan ¿cierto? entonces vamos a ayudar a pedirle a alguien esta es una estructura que estaba haciendo la lista no esto tampoco aquí está la lista Caicedo ya entró ¿no? pregunto Caicedo dígame ¿alguien levantó la mano por ahí? ¿nadie? hola 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 Caicedo soy Caicedo ¿qué pasó? ah que me dormí con la lectura entonces para que se despierte ya hola 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 si ya se arrendó amigo ya se arrendó si la semana pasada 300 si así es por ahora no amigo habría que esperar que se ocupe 160 ok a ver vamos Caicedo a ver vamos segunda segunda ley segunda ley principio fundamental de la dinámica la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración teoría segunda ley de Newton la segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera fuerza igual masa por aceleración la unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton y representa por N un Newton es la fuerza que hay para ejercer sobre un cuerpo de un kilómetro de masa para que adquiera una aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado o sea a ver Alexander ahí nos dice un kilómetro y es un kilogramo de masa ah un kilómetro un kilogramo de masa ya para que adquiera una aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado correcto entonces vean un Newton es la fuerza que tú debes aplicar ya para que un cuerpo avance o se mueva un metro un metro cada vez más rápido en cada segundo por ejemplo el primer metro se el primer metro lo realiza en un segundo el segundo metro ya lo realiza un segundo más rápido ¿no? correcto entonces se va aumentando la fuerza un Newton ¿ya? recuerden que los cuerpos se mueven siempre y cuando las fuerzas también opuestas tiendan a frenarlo si nos encontramos en el espacio habíamos analizado donde no hay las condiciones que lo detengan entonces tú con un primer empujón los cuerpos van a seguir indefinidamente desplazando pues ¿no? desplazándose ahora aquí en la tierra las circunstancias son son diferentes ¿ya? entonces ese es el Newton ya luego vamos a hablar de a raíz de la potencia nacen nacen trabajo y energía también esos son otros conceptos que van íntimamente enlazados con la fuerza por ahora Newton es la fuerza necesaria para mover un kilogramo de masa por una distancia de un metro o sea hacerlo avanzar un metro y que esa aceleración sea cada vez mayor en un metro por segundo al cuadrado ya analizamos nosotros los conceptos de distancia y aceleración no velocidad y aceleración la relación que hay correcto siga Caicedo la expresión de la segunda ley de Newton que hemos dado es válida para cuerpos cuya masa sea constante si la masa varía como por ejemplo un cohete que va quemando combustible no es válida la relación fuerza igual a masa por aceleración vamos a generalizar la segunda ley de Newton para que incluya el caso del sistema en los que pueda variar la masa esta magnitud física es la cantidad de movimiento que representa por la letra P y que se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad es decir P que es cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad siga la cantidad de movimiento también se conoce como momento lineal es una magnitud vectorial y en el sistema internacional se mide en kilogramos por metro sobre segundo correcto entonces la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento sobre la derivada del tiempo ¿no? derivamos la fórmula al final nos queda masa por aceleración correcto fuerza es igual a a distancia por masa por velocidad y sobre la derivada del tiempo igual bla 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 nos queda simplificando al final masa por aceleración otra consecuencia de expresar la segunda ley de Newton usando otra usando la cantidad de movimiento es lo que se conoce como principio de conservación de la cantidad de movimiento y le agradezco a la persona que mandó ese videíto de movimientos pendulares ¿ya? que son muy útiles ¿no? lo bonito de la física es analizarlo ya numéricamente ¿no? ahora si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es cero la segunda ley de Newton nos dice que cero es igual a o sea cero sería la cantidad de movimiento ¿ya? es igual a la derivada de la cantidad de movimiento sobre la derivada del tiempo es decir que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es cero o sea esto dividido para esto es igual a cero esto significa que la cantidad de movimiento debe ser constante en el tiempo ¿ya? la derivada de una constante es cero esto es el principio de conservación de la cantidad de movimiento o sea la cantidad de movimiento si se mantiene constante el cuerpo va a permanecer a la misma velocidad o sea sin aceleración con aceleración cero recuerden que aceleración es el cambio de velocidad cuando un cuerpo va cada vez más rápido existe aceleración si un cuerpo va siempre a la misma velocidad cosa que no existe en la naturaleza pero estamos analizándolo teóricamente ya se dice que la aceleración es cero y cuando el cuerpo va disminuyendo su velocidad entonces su aceleración es negativa ¿listo? aquí tenemos entonces si pateamos estos diferentes balones pregunto ¿ya? diferentes balones que tienen diferente masa con la misma fuerza lógicamente unos van a recorrer más distancia y otros menos distancia ¿por qué? porque las masas son diferentes ¿cierto? las masas son diferentes ¿ya? si se le aplica a la misma fuerza supongamos aplicamos una fuerza de 8 y si la masa es 2 ¿ya? el resultado de aceleración va a ser 4 ¿listo? si aplicamos una fuerza de 8 y la masa pasa a ser 4 la aceleración sería entonces el número multiplicado por 4 nos de 8 ¿cierto? que en este caso sería 2 se los explico así numéricamente ¿no? facilito ¿ya? si la fuerza aplicada sigue siendo 8 y la masa es 1 o sea una pelota más pequeña la aceleración debe ser un número que multiplicado por 1 nos de 8 ¿cuál es ese número que multiplicado por 1 nos da 8? 8 mismo 8 correcto 8 mientras aplicamos la misma fuerza y la masa disminuye la aceleración va aumentando o sea masa y aceleración son inversamente proporcionales cuando la fuerza es constante es decir en cristiano si pateamos las pelotas con la misma fuerza y la masa va disminuyendo cada una de ellas va a ir aumentando su aceleración o sea cada vez más rápido ¿cierto? o sea la pelota de tenis va a avanzar más cada vez más rápido la de béisbol menos rápido y así hasta llegar a la de básquet pues no ingeniero pero la de béisbol es como una piedra hay que ver pues hay que ver pero claro que así se le ha pegado una de esas pelotas la de béisbol no sé es durísimo es como una piedra es durísimo pega durísima es por el grado de compresión que tiene pues la masa porque no tiene aire adentro porque no se comprime al impactar ese es otro asunto que hay que analizar estamos hablando solo de masa segunda ley de Newton no quiere participar hoy día el que sabemos ponte esto en la lengua y nunca más fallarás cuando ella te necesite hola me llamo Roberto en solo 90 segundos te voy a revelar la segunda ley de Newton dice lo siguiente cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo aquí en la segunda ley de Newton aparecen unos conceptos claves que son fuerza neta habla del concepto de aceleración y por acá tenemos el concepto de masa vamos a ver entonces en términos gráficos en qué consiste la segunda ley de Newton vamos a considerar dos cuerpos dos bloques de la misma masa y en ellos vamos a aplicar dos fuerzas netas de diferente magnitud aquí vamos a aplicar una fuerza neta pequeña y acá una fuerza neta grande entonces las fuerzas provocan aquí es diferente en el caso de los balones las masas eran diferentes aquí este ejercicio las masas son semejantes o iguales movimiento por eso la segunda ley de Newton se llama ley del movimiento aquí las que cambian son las fuerzas aplicadas se acuerdan las fuerzas aplicadas y como la fuerza es una una cantidad vectorial ya la flechita corta significa una fuerza menor y la flechita larga significa una fuerza mayor si esta fuerza pequeña actúa sobre este bloque de masa m va a provocar una aceleración pequeña y acá esta fuerza grande aplicada sobre el mismo bloque de la misma masa de la anterior va a provocar en él una aceleración de mayor magnitud como podemos ver tanto la fuerza como la aceleración son vectores que llevan la misma orientación por eso decía que la fuerza neta aplicada al cuerpo provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza si llevan la misma dirección y sentido entonces vemos que aquí la aceleración es directamente proporcional a la fuerza cuando la masa permanece constante es decir con masa constante y poca fuerza tendremos poca aceleración y con bastante fuerza bastante aceleración ahora vemos que sucede cuando la masa ya no es constante sino diferente si consideramos entonces un bloque de poca masa y uno de masa mayor pero sometidos a la misma fuerza neta es decir con fuerza constante si dibujamos las dos fuercitas más o menos del mismo tamaño porque son de la misma magnitud entonces como dice que la fuerza provoca movimiento entonces para este caso una fuerza neta aplicada a un bloque de poca masa producirá una aceleración considerable digamos grande mientras que acá esa misma fuerza aplicada a un bloque de mayor masa provocará una aceleración pequeña si de poca magnitud entonces aquí es donde vemos como la aceleración es inversamente proporcional a la masa cuando la fuerza permanece constante si menor masa mayor aceleración esto que acabamos de ilustrar en términos gráficos podemos también relacionarlo a través de una expresión matemática que dice así aceleración es igual a fuerza sobre masa recordemos que tanto la aceleración como la fuerza son cantidades vectoriales aquí no si lo llevamos a los números por ejemplo aceleración de 4 es igual a una fuerza de 8 sobre una masa de 2 aceleración de 4 es igual a una fuerza de 8 sobre una masa de 2 correcto 8 para 2 es igual a 4 aceleración de 2 es igual a una fuerza de 8 sobre una masa de 4 se dan cuenta que la masa y la aceleración son inversamente proporcionales mientras la una sube la otra baja en cantidad pues no aceleración de 8 es igual a una fuerza de 8 sobre una masa de 1 antes lo vimos multiplicando ahora lo vemos dividiendo mientras que la masa es una cantidad escalar solamente tiene magnitud recordemos que la masa de un cuerpo hace referencia a la cantidad de materia que tiene el cuerpo si es como una medida de su inercia entonces es una cantidad escalar solo tiene magnitud en cambio estas dos tienen magnitud dirección y sentido por ser vectores aquí vemos entonces como la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la de esta expresión matemática vamos a obtener otra que es la que vamos a usar con mayor frecuencia en problemas dinámicos en problemas donde haya movimiento y donde hayan fuerzas comprometidas es la que dice fuerza es igual a masa por aceleración se obtiene de acá pasando esta masa que se encuentra dividiendo a multiplicar a este lado con la aceleración nuevamente especificamos que tanto la fuerza como la aceleración son vectores entonces esta expresión es la que vamos a tratar de memorizar porque es la que vamos a usar con mayor frecuencia en problemas de movimiento donde hayan fuerzas involucradas en diversas ocasiones esta fuerza se va a representar como una sumatoria de fuerzas porque a veces son varias las fuerzas que interactúan en un cuerpo para finalmente producir una fuerza neta o resultante y producir un movimiento en dicho cuerpo videos posteriores vamos a ver para esta relación en resumen mientras apliques una fuerza mayor un cuerpo de la misma masa se va a mover cada vez más rápido cierto con mayor aceleración ya seguimos acá ya aquí analizamos ya más profundamente cuando interviene por ejemplo el factor rozamiento cuando interviene el factor rozamiento las personas que estudiaron tecnología en plas siendo hola que tal te habla el ingeniero ángel suárez este video trata acerca de un ejercicio resuelto donde vamos a determinar la masa este video trata de la segunda ley de Newton el enunciado dice lo siguiente cuál sería la forma entonces para calcular la masa si sabemos que la fórmula es fuerza es igual a masa por la aceleración despejando masa cómo nos quedaría fuerza por aceleración fuerza sobre aceleración fuerza sobre aceleración fuerza sobre aceleración vamos a enseñarles la pollita que yo usaba cuando estudiaba física si tenemos aquí solamente se trataría como de despejar la 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 entonces tenemos aquí tenemos la fuerza que les que les decía y me dicen que es igual a masa por la aceleración masa por aceleración listo lo más fácil es reemplazarlos con números cierto decir 8 es igual a 4 por 2 8 es igual a 4 por 2 miren que fuerza es el producto de estas dos cosas menores ya entonces en esta conjunción en esta relatividad si yo les digo despejen m m despejen m m sería igual a entonces a qué a f sobre a correcto porque f sobre a porque f es el producto o sea es el mayor que contiene a los dos multiplicando por eso es que f debe de ir donde arriba pues cierto es el mayor o sea o sea sería m 4 igual a 8 sobre 2 correcto 8 sobre 2 ya esta línea de aquí listo así queda bien listo eso es despejar de esta fórmula estamos despejando masa ahora ya lo vimos nosotros no cuando por ejemplo esta masa pasa al otro lado pasa haciendo el f aquí está multiplicando cierto lo más fácil es subir acá la fuerza al otro lado y la masa pasarla al primer al primer qué al primer término de la ecuación correcto y les aclaro esto porque en física hay bastantes fórmulas sencillas que les pueden en algún determinado en algún momento determinado causar problemas y no estaría bien pues no que se confundan en la resolución de esta cosa sencilla a un objeto en reposo se le aplica una fuerza de 60 newton provocando que este se desplace y adquiera una aceleración de 2.8 metros sobre segundos al cuadrado determina la masa tenemos dos elementos fuerza y aceleración nos falta calcular masa dicho objeto es decir que en función a la fuerza y a la aceleración vamos a determinar la masa como datos tenemos lo siguiente tenemos que la fuerza que se le aplica al objeto es de 60 newton y esta fuerza hace que este objeto se acelere a 2.8 metros sobre segundos al cuadrado entonces en función a la aceleración y a la fuerza vamos a determinar la masa de dicho objeto por fórmula tenemos que la segunda ley de newton nos expresa lo siguiente fuerza es igual a masa por aceleración es decir que la fuerza es el producto de la masa por aceleración si tú te fijas yo tengo el valor de la fuerza que son 60 newton y tenemos el valor de la aceleración que es 2.8 metros sobre segundos al cuadrado pero no tengo el valor de la masa por lo tanto si yo despejo la variable masa de esta fórmula puedo determinar la misma y para yo despejar la variable masa voy a trabajar con la variable aceleración que como aquí está multiplicando si yo la quiero eliminar de aquí debo de dividir ambos lados de lo que está en el signo de igual por la variable aceleración quiere decir que si hacemos el despeje de la variable masa vamos a trabajar con la variable aceleración y ahora la fórmula será la siguiente fuerza entre aceleración es igual a masa multiplicada por aceleración dividido entre aceleración aquí yo puedo tachar aceleración con aceleración y tenemos que fuerza dividido entre aceleración es igual a masa es decir que la fórmula nos queda que fuerza entre aceleración es igual a masa que es lo mismo como decir masa es igual a fuerza entre aceleración con esta fórmula vamos a determinar el valor de la masa del objeto y lo que hacemos es que sustituimos el valor de la fuerza que es 60 newton y sustituimos el valor de la aceleración que es 2.8 metros sobre segundos al cuadrado sustituyendo tenemos que masa es igual a 60 newton dividido entre 2.8 metros sobre segundos al cuadrado entonces yo sé que la masa la vamos a expresar en kilogramos por lo tanto para encontrar el kilogramos debemos de descomponer las unidades del newton las unidades del newton son kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado por lo tanto vamos a tener que masa es igual a 60 kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado dividido entre 2.8 metros sobre segundos al cuadrado trabajando con las unidades metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado lo tachamos y nos queda que masa es igual a 60 kilogramos dividido entre 2.8 entonces vamos a tener que masa es igual a 60 kilogramos dividido entre 2.8 60 dividido entre 2.8 es aproximadamente igual a 21.43 por lo tanto la masa es aproximadamente igual a 21.43 kilogramos es decir que a un objeto que se le aplica una fuerza de 60 newton provocando que este se desplace y adquiera una aceleración de 2.8 metros sobre segundos al cuadrado el valor de la masa de este objeto es de 21.43 kilogramos aproximadamente y bien hasta aquí es nuestro video acerca de un ejercicio resuelto de la segunda ley de newton donde determinamos la masa si te gustó el video dale me gusta si tienes alguna duda coméntala yo te la responderé no olvides compartir este video y suscribirse a 150 newton tenemos que la aceleración la masa y la fuerza aquí tenemos otro problema otro ejercicio en donde al aplicarse una fuerza a un objeto en reposo cuyo peso es de 450 newton aquí analiza la fuerza que hace el cuerpo sobre el piso no ya no es masa ojo es peso es peso correcto este se desplaza 250 metros en un tiempo de 28 segundos determina la aceleración que experimenta la masa del objeto mira te plantea peso o sea la masa por la gravedad eso es lo que te está dando y te pregunta la masa del objeto y la fuerza que se aplica fuerza de un objeto cuyo peso es 450 newton y este se desplaza 250 metros en un tiempo de 28 segundos entonces como datos tenemos lo siguiente tenemos que el peso del objeto es 450 newton tenemos que al aplicarle una fuerza este se desplaza 250 metros en un tiempo de 28 segundos entonces en función al peso el desplazamiento y el tiempo vamos a determinar la aceleración que experimenta el objeto la masa de dicho objeto y la fuerza que se le aplicó al objeto lo primero que vamos a determinar es la aceleración sabemos que cuando se le aplicó la fuerza al objeto generó movimiento y si hay movimiento y aceleración entonces estamos trabajando en cinemática y en cinemática hay un movimiento que me relaciona el desplazamiento y la aceleración que es el movimiento retilíneo uniformemente acelerado y para este movimiento existe una fórmula de aceleración que me relaciona la aceleración el desplazamiento y el tiempo la fórmula es la siguiente aceleración es igual a dos veces el desplazamiento dividido entre el tiempo al cuadrado con esta fórmula vamos a determinar la aceleración que experimente el objeto ya que tenemos el desplazamiento y tenemos el tiempo pues lo que hacemos es para determinar la aceleración que experimente el objeto es sustituir y resolver sustituyendo tenemos que aceleración es igual a dos multiplicado por 250 metros que es el desplazamiento dividido entre 28 segundos que es el tiempo elevado al cuadrado si yo resuelvo aquí 250 por 2 es igual a 500 y 28 y 28 segundos como está dentro del paréntesis y está elevado al cuadrado lo que me está indicando que todo lo que está dentro del mismo estará elevado al cuadrado por lo tanto 28 al cuadrado es igual a 784 y segundos al cuadrado es igual a segundos cuadrado quiere decir que aceleración es igual a 500 metros dividido entre 784 segundos al cuadrado 500 dividido entre 784 nos da un valor de 0.6377 metros sobre segundos cuadrado es decir que la aceleración que experimente el objeto es de 0.6377 metros sobre segundos al cuadrado esta es la una aceleración mínima menor a 1 pero positiva acierta una aceleración positiva correcto o sea la velocidad del cuerpo va aumentando poco a poco correcto aceleración entonces la voy a colocar aquí 0.6377 metros sobre segundos al cuadrado es la aceleración que experimente el objeto entonces para determinar la masa voy a trabajar con el peso voy a retroceder el video unos segundos para poder tomar una captura hasta donde ahí 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 tengo un momento me avisa y ahora sí listo gracias 377 metros sobre segundos al cuadrado esta es la aceleración entonces la voy a colocar aquí 0.6377 metros sobre segundos al cuadrado es la aceleración que experimenta el objeto entonces para determinar la masa voy a trabajar con el peso ya que el peso de un objeto es dado por la masa y la aceleración de la gravedad por lo tanto por fórmula yo sé que peso es igual a masa por aceleración de la gravedad yo tengo el peso del objeto que es 450 newton sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por lo tanto si yo después bueno aquí la toma como aceleración de la gravedad un valor más exacto 9.81 algunos autores lo toman como 9.8 otros como 10 se redondean a 10 ya hemos visto nosotros videos de esos ejemplos aquí simplemente vamos a sacar la masa pues no despejar la masa que quedaría peso sobre gravedad correcto de esta fórmula la masa puede encontrar el valor de la misma entonces lo que vamos a hacer ahora es a despejar de la fórmula del peso la variable masa para encontrar el valor de la masa del objeto si yo quiero despejar la variable masa voy a trabajar con la aceleración de la gravedad y como aquí está multiplicando lo que hago es que lo muevo a la izquierda diciendo igual dividiendo por lo tanto voy a tener que peso dividido entre aceleración de la gravedad es igual a masa que es lo mismo decir masa es igual a peso entre aceleración de la gravedad pues para determinar la masa lo que hacemos es que sustituimos en esta fórmula el valor del peso que es 450 newton y el valor de la aceleración de la gravedad que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado sustituyendo tenemos que masa es igual a 450 newton dividido entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado entonces para yo obtener de aquí de esta división hay que descomponer ese newton en que para poder simplificarlo aquí es igual a un newton a kilogramos 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 por metros sobre el segundo cuadrado correcto vamos a ver acá acá estaba el ejemplo aquí estaba aquí estaba el ejercicio anterior 60 newton es igual a 60 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado se lo descompone para poder simplificar ¿dónde estábamos? más acá correcto kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado por lo tanto ahora vamos a tener que masa es igual a 450 kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado dividido entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado aquí yo tacho metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado y nos queda como unidad kilogramos entonces si yo divido 450 entre 9.81 nos da un valor de 45.87 quiere decir que el valor de la masa es 45.87 kilogramos esta es la masa del objeto 45.87 kilogramos una vez determinada la masa ahora vamos a determinar la fuerza que se le aplica al objeto aquí voy a colocar la masa de 45.87 kilogramos para determinar la fuerza vamos a aplicar la fórmula de la segunda ley de Newton la cual me dice lo siguiente fuerza es igual a masa por aceleración tenemos el valor de la masa que es 45.87 kilogramos y tenemos el valor de la aceleración que es 0.8377 metros sobre segundos al cuadrado pues para determinar la fuerza lo que hacemos es que sustituimos y resolvemos sustituyendo tenemos que fuerza es igual a 45.87 kilogramos multiplicado por 0.6377 metros sobre segundos al cuadrado 45.87 multiplicado por 0.6377 nos da un valor de 29.25 y como unidad voy a tener kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado que son las unidades del Newton por lo tanto vamos a tener que fuerza es igual a 29.25 Newton este es el valor de la fuerza quiere decir que al aplicarle una fuerza de 29.25 Newton a un objeto en reposo cuyo peso es de 450 Newton este se desplaza 250 metros en un tiempo de 28 segundos experimentando una aceleración de 0.6377 metros sobre segundos al cuadrado y este objeto tiene una masa de 45.87 kilogramos y bien hasta aquí es nuestro video acerca de un ejercicio bien entonces ahí están los ejemplos tenemos un ejemplo de poleas también déjenme ver cuánto dura 15 minutos ya no alcanzamos esto aquí tenemos con rozamiento pues no con rozamiento un objeto de 5 kilogramos colocado sobre una mesa horizontal recuerda que aquí hay fricción recuerda que aquí hay fricción ya una cuerda que pasa sobre una polea esta es la polea y después se une un objeto colgante de 9 kilogramos correcto como se muestra en la figura dibuje diagramas de cuerpo libre de ambos objetos encuentre la aceleración de los dos objetos y la tensión de la cuerda y después se une un objeto colgante de 9 kilogramos como se muestra en la figura me piden dibujar el diagrama de cuerpo libre de ambos objetos y me piden encontrar la aceleración de los objetos y la tensión en la cuerda bueno aquí lo especial es que no hay fricción vamos a hacerlo los dos casos incluso vamos a hacerlo en forma general bueno el problema te plantea que lo hagas sin fricción cuando es con coeficiente de fricción que es una cantidad que no tiene unidades de medida sino que va de 0 a 1 pasando por decimales ¿no? o centesimales o milésimas puede ser un valor de fricción de 0,5 0,6 no tiene unidades de medida solo valor numérico es decir solo sacando las ecuaciones dejando las listas para reemplazar para eso pues a esta masa exactamente a la masa que está sobre la superficie horizontal la voy a llamar M1 y a la masa que está colgando la voy a llamar M2 entonces en ese orden de idea mediante el razonamiento lógico ustedes que dicen esa masa de 9 kilogramos va a poder con esa de 5 o no la va a desplazar o no sí porque pesa más claro correcto no pesa más tiene más masa tiene más masa correcto ya entonces por eso que el dibujo el problema te plantea encuentre la aceleración de los dos objetos correcto ya y si te pregunta aceleración es que va a haber aumento una variación de velocidad o sea la inercia del cuerpo de 5 kilogramos se va a romper y va a comenzar a moverse el de 9 kilogramos también se va a mover pero en sentido en el eje menos y cierto menos y en qué sentido se va a mover la masa de 5 kilogramos según el plano cartesiano se va a mover en el eje de las x positivamente no cierto hacia la derecha se va a mover hacia la derecha en el eje de las x y el de 9 kilogramos se va a mover hacia abajo en el eje de las y o sea menos y en este tipo de problemas lo primero que se hace es el diagrama de cuerpo libre de cada masa aislada cada masa se le hace su diagrama de cuerpo libre entonces lo vamos a hacer aquí abajo bueno y aquí está nuestra masa 1 nuestra masa 2 diagrama de cuerpo libre recordemos que ahí se muestran las fuerzas que actúan sobre la masa entonces si yo veo la masa 1 aquí hay una fuerza que está alando a la masa 1 hacia la derecha y es esa cuerda entonces esta cuerda ejerce una fuerza que se llama la fuerza de tensión está tensionada la cuerda y está tratando de hacer que esta masa se mueva así hacia la derecha entonces inicialmente esa es la primera fuerza que colocamos luego colocamos el peso del objeto siempre el peso recordemos que es una fuerza vertical que va hacia el centro de la tierra el peso del objeto como esta es la masa 1 pues será el peso será el peso 1 y el peso 1 pues es el producto de la masa 1 por la gravedad esa es nuestra segunda fuerza bueno y como está aquí esta masa 1 está sobre esta superficie horizontal entonces habrá una fuerza perpendicular a la superficie que es la fuerza normal aquí estará la fuerza normal que es la fuerza que hace la superficie al objeto que está apoyado en ella listo y ya no existen más fuerzas este es el diagrama del cuerpo libre de la masa 1 procedo de igual manera para la masa 2 entonces la masa 2 está sostenida por esta cuerda si yo corto esta cuerda esta masa cae entonces esa masa no está cayendo porque esa cuerda la está sosteniendo y está haciendo una fuerza que es la fuerza de tensión y que esa tensión esa cantidad de tensión es la misma dentro de todo el cable es la fuerza del cable entonces la llamamos T y es la tensión y es la misma siempre que se tenga una cuerda toda esta cuerda maneja la misma cantidad de tensión no puede ser que aquí esté destensionado y aquí está tensionado o al contrario no puede ser se supone que la polea aquí en la fricción es despreciable es mínima es casi cero y entonces ahí la tensión dentro de toda la cuerda es la misma que es esta y es esta misma bueno pero como es una masa recuerde que todas las masas o sobre ellas actúa una fuerza gravitatoria vertical que es el peso y que en este caso será el peso 2 porque estamos hablando de la masa 2 entonces ese peso 2 será la masa 2 por la gravedad y listo no hay más fuerzas actuando sobre la masa 2 porque no está apoyada aquí en ninguna superficie está en el aire entonces esas son las fuerzas que actúan ahora se sacan las ecuaciones de movimiento para cada masa fijémonos que aquí no hay que descomponer vectores porque si yo coloco este como mi eje x la horizontal entonces la horizontal como mi eje x la vertical como mi eje y esta vertical como mi eje y pues fijémonos que todas las fuerzas quedaron dentro del eje x y dentro del eje y para la masa 1 para la masa 2 exactamente igual este va a ser mi eje x y este va a ser mi eje y y todas las fuerzas también quedaron acá miren las dos fuerzas quedaron metidas en el eje y listo una vez que ya sabemos que no hay que descomponer fuerzas entonces vamos a montar las ecuaciones de movimiento para cada masa pero para ella lo primero que hay que hacer siempre es definir en qué dirección se mueve el conjunto obviamente este conjunto va a tener este movimiento esta masa 1 la masa 1 se va a mover así hacia la derecha en tanto que la masa 2 se va a mover hacia abajo y esta va a ser la dirección de la aceleración del sistema eso es lo primero que hay que definir para poder sacar las ecuaciones de un movimiento y entonces voy a decir que todas las fuerzas que vayan hacia allá para la masa 1 son positivas y todas las fuerzas que vayan hacia abajo para la masa 2 porque esa es la dirección de movimiento la dirección de movimiento es la dirección positiva entonces aquí vamos a trabajar positivo bajando bueno entonces para la masa 1 sumatoria de fuerzas en x igual a masa por aceleración en x recordemos que esta será la aceleración en x porque estamos hablando de la masa 1 y la masa 1 tiene movimiento en x horizontal entonces ¿cuáles son las fuerzas aquí en x? pues solamente está la tensión solamente está esta fuerza no hay más como no hay más pues ya cierro mi ecuación igualando a la masa que en este caso es la masa 1 por la aceleración en x listo y esta es mi primera ecuación de movimiento para la masa 1 mi segunda ecuación de movimiento para la masa 1 sumatoria de fuerzas en y igual a masa por aceleración en y pero para esta masa 2 si voy aquí al gráfico pues esta masa 2 solo tiene movimiento horizontal no se mueve verticalmente esta masa esta masa 1 perdón solo tiene movimiento horizontal esta masa 1 no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo entonces la aceleración en y de esta masa es 0 y recordemos que esto es un producto o sea una multiplicación 0 por el valor de la masa 0 ¿por qué la aceleración en y del cuerpo 1 es 0? porque no tiene movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo pues no solo en el sentido x en positivo 0 por el número que le coloquen al lado pues será 0 entonces aquí lo que voy a hacer realmente es que voy a sumar las fuerzas en y y las voy a igualar a 0 entonces ¿qué fuerzas yo veo sobre el eje bueno niños nos cogió el tiempo pero igual está ahí el link ¿no? a ver de nuevo la imagen listo nos quedamos entonces con la duda de la tercera ley de Newton que la vemos la próxima clase que la aceleración déjeme listo creo que le va a hacer le va a hacer ¿dónde? Díaz González no contestó la lista presente profesor para que que contesten Díaz González listo González Pérez ya no está ¿no? pregunto un profe presente Pérez bueno lo vamos a apoyar con una horita de clase porque la verdad que ustedes son Vera Veloz ya no está listo ya los voy a ver en en YouTube conectados ya niños niños